Bienvenidos, hoy vamos a cambiar algunas piezas que se han desgastado de un Floyd Rose de una guitarra que yo ya tengo algunos años Vamos a ver como se reemplazan estas piezas, espero que este video les sirva de ayuda a aquellas personas que tienen alguna dificultad o algún desgaste en sus guitarras Vamos adelante Antes de empezar te voy a recomendar que te suscribas, le des like al video y lo compartas en tus redes sociales para que otras personas tengan acceso a esta información Bien, aquí tenemos la guitarra que es este modelo GRG270 Ivanes Gio que viene con puente Floyd Rose No es el mismo puente que traen las RG que por lo general vienen con un puente de tipo H Este puente es el mismo modelo de los Floyd Rose, sino que viene en marca Ivanes Bien, vamos a empezar, aquí tenemos nuestra guitarra, vamos a ir retirando las cuerdas De tal manera que podamos trabajar, como pueden ustedes observar aquí tengo las cuerdas que voy a utilizar Son de la Bella, aquí tenemos el puente Floyd Rose de tipo genérico del cual voy a extraer algunas piezas Aquí podemos ver los resortes que van a ser reemplazados y el puente Floyd Rose del cual ya he retirado algunas piezas para otra guitarra que necesite Vamos a revisar los micro afinadores, hay unos que están bien duros, hay que lubricarlos Retiramos la palanca del trémolo Para que no nos estorbe, luego aquí también tengo uno de estos tornillos que aprietan los candados Que tienen un defecto que tiene un defecto que no ajuste, es porque ya el tornillo ha perdido su hilo Entonces también voy a reemplazar uno de ellos, del mismo puente Floyd Rose que compré en genérico Aquí ya hemos retirado los candados, aquí podemos observar las piezas de repuesto De las cuales solo voy a utilizar el tornillo Bien, en la parte posterior podemos observar quitando la tapa vamos a poder tener acceso a los resortes Que ya presentan desgaste, cada vez que uno mueve la palanca queda en otra posición es porque ya no hay tensión en ellos Ya están ellos muy, han cedido Entonces vamos a reemplazarlos Aquí estoy comparando el resorte viejo con el nuevo, el nuevo tiene mucha más fuerza, más tensión Mientras que el viejo ya cede Para poder colocarlos voy a tener que aflojar los tornillos Voy a retirar el Floyd Rose también para revisarlo Porque tenía primero pensado reemplazar todo el puente Pero el puente Ivane es superior, es mucho más pesado Entonces no vale la pena reemplazarlo por completo Ahora vamos a retirar las cuerdas y retirar el puente para revisar la parte de las cuchillas Ahí también se ve el desgaste en la parte que ya ha perdido la pintura Justamente en el borde que rosa con los pivotes Vamos a lubricar también los tornillos Que ajustan las cuerdas y los pivotes también Para que haya buena lubricación, limpiamos Y vamos a reemplazar entonces los resortes Para reemplazarlos pues eso tiene una tensión bien fuerte Hay que ayudarse con la palanca del trémolo por debajo Y ya luego colocarlos, empujarlos bien para que no vayan a salirse Luego voy a soldar nuevamente el cable Ese cable sirve para que no haya estática No hayan sonidos raros mientras uno está tocando la guitarra Entonces es importante eso porque ya con el amplificador el ruido aumenta Aquí podemos apreciar las cuerdas que vamos a utilizar La ventaja de estas cuerdas es que la cuerda primera trae dos Viene duplicada y es la que más se arranca comúnmente Entonces en esa parte es bastante práctica Con un playo de recorte diagonal Eliminamos la parte de la bola que no se utiliza Se engancha y luego ya enroscamos en la parte de las clavillas Es importante utilizar primero las cuerdas más gruesas Porque si damos mucha tensión en las cuerdas finas Podemos llegar a arrancarlas Hay que ajustarlas bien Ahora voy a utilizar un aparatito que es muy práctico Una herramienta para ajustar las cuerdas de manera rápida Ya que si lo hiciera con la mano me demoraría mucho tiempo Entonces es muy práctico y además es económico No olvides suscribirte si aún no lo has hecho Darle like a los videos Y compartirlo en tus redes sociales Ya que puede haber muchas personas que estén interesadas en este tipo de contenido También quiero agradecer a la gente de España, de México, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Chile Bueno, tantos países que están visitando y visualizando los videos Les agradezco Bien, luego de colocar las cuerdas Es importante que revisemos que queden bien ajustadas en la parte del puente también Sin forzar tampoco la llave Porque podemos llegar a dañar los tornillos Por último paso Lo que hacemos es apretar los candados Claro, una vez que ya esté afinada Con esto terminamos el trabajo Espero que este video te haya servido de guía No olvides suscribirte si aún no lo has hecho Compártelo con tus redes sociales Y dale like Nos veremos pronto ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.